hola chicos cómo están espero que estén súper bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar al sorteo del mundial terrible auto va a pasar en el que está argentina obviamente en el bombo 1 conjunto españa inglaterra francia un par más adiós cuando ya empiece el sorteo todo nos vemos chau ahí estamos queda un minuto más no un minuto quedan 33 segundos para que ya empiece el sorteo del mundial vamos a argentina vamos todo yo ojalá que nos toque túnez gana y méxico lo voy a pasar bomba si nos toca eso ahí está poniendo en que obviamente en qué putes están tipo en el 1 está argentina alemania brasil francia catar y también en el 2 que está méxico países bajos dinamarca alemania uruguay el 3 está senegal irán japón marruecos ser bien ahí empieza cafú quien toca y catar catar en el grupo a catar en el primer puestito a ver ahí va de vuelta cafú ahí va de vuelta cafú perdón por los autos pero no importa inglaterra ahora cafú, cafú, cafú argentina a ver ahí va de vuelta cafú y francia y en el de uno sale ahora cafú y toca españo activo a vuelta a ver cuál agarra tant 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 portugal no brasil 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 el grupo g pote 2 a ver catar se va a enfrentar contra países bajos 80 la procesión a 4 en la posición a 4 se va a buscar se va a ubicar holanda estados unido en la posición Va a estar En la posición B3 Y ahora viene nuestro grupo A ver Uff Ay ya A ver, a ver, a ver Por favor, segunda persona No, bueno, Alemania no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta que lo parió! No, yo lo dije, vamos Contra México, carajo, vamos En la posición C3, sí Y Francia, Dinamarca Francia y Dinamarca Digo, le toca a Dinamarca la posición T3 Perfecto Y España tiene a Alemania, ¿no? Y España tiene a Alemania Toca a Croacia, Bélgica Uruguay con Brasil, no, por favor Lo pido, por favor ¡No! No, pobre Pobre los uruguayos, che ¿Verdad? ¿Cómo que no? ¡Ah, mira! ¡Ah, porque son latinoamericanos, claro! Volví a decirlo Si te toca uno de Latinoamérica, Sudamérica En este caso No van en el mismo grupo Así que Uruguay va con Portugal Y Brasil va con Suiza Uf, menos mal Bueno, Uruguay va en la posición 3 En el H3 Y Suiza va en el... Va en la posición G3 también Tipo, todos fueron en el G3 Menos Croacia y... País de Bajo Y les toca a Qatar Les toca a Qatar Les toca ir a la concha de su madre ¡Ah! Pero no Irán va con Inglaterra y Estados Unidos No sé por qué La verdad creo que con Qatar no va Ni idea Va con Inglaterra y Estados Unidos A ver, a ver A ver que le quiero... ¿Qué le toca a Qatar? Senegal le toca a Qatar Ni tan mal Por favor, Tunisa Por favor, lo pido Polonia no Por favor Tunisa, te lo pido Dios La concha de su madre Polonia no Dije Y va en la posición Tatantatant Tintintatum Pipipapam C4 Va último Polonia Les toca a Serbia, ¿no? Sí Francia, Serbia Ahora tocó Tunisa Que va a ir con Francia Y Alemania con... Uy Va a tener un grupo difícil Si le toca a Corea, España, ¿eh? Uy Japón, chicos Japón para España A ver Bélgica y Croacia Contra... Tatantatant Bélgica y Croacia Y... Marruecos Ahí terminó el poste 3, chicos Dices bajos Le toca Le toca Le toca Tintintatum Pipipipumpum El que gane de... Eh... Bueno... De... El... No! Ah, no! Para... Ah, no! Va en el grupo D No sé por qué Pero va en el grupo D Ahora sí El grupo A Que le toca Pam, 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 pam Pim, pum, pum Por favor Que nos toque Que nos toque Arabia Saudita Por favor Ecuador El grupo A Grupo B De Inglaterra Irán Y Estados Unidos Tendrá Arabia Saudita Y la concha De su madre Bueno Que nos toque Gana Por favor Que nos toque Gana Que nos toque Gana Yo creo que Al principio El video Dije Que nos toque Que nos toque México Dije Tuniza O Gana Si no vayan Y vean Pero bueno ¡Nos toca Arabia Saudita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a Inglaterra Irán Y a Estados Unidos Les toca El que gane Del 2 Ah, no! Les toca a España Bueno No tengo ni idea ¿Quién le toca A Inglaterra Irán Y a Estados Unidos Le toca No le puede tocar eso Así que Ese va para El H No ¿Para quién va ese? Le toca a Inglaterra Inglaterra Irán Y a Estados Unidos Ni tan mal, eh A Bélgica A Marruecos Y a Croacia Les toca Ah, esto lo voy a seguir apoyando Acá Ni gana Voy a seguirlo agarrando Les toca Camerún No Trago a Fabiani No Va con el grupo G De Brasil Serbia Y Suiza Y al grupo F De Bélgica Marruecos Y Croacia Le toca Gana Pero No puede ir Gana Porque está Marruecos Claro O al grupo H con Portugal Uruguay Y Corea Marruecos Croacia Le va a tocar Canadá En la posición F2 Obviamente Ay, perfecto Nos tocó Muy buen grupo La verdad Muy buen grupo Fue un video Bastante largo Nos vemos En el siguiente Video Ay, pará Chau